El acceso al Nevado Pastoruri ha sido reabierto, pero con restricciones que tienen que necesariamente respetar los porteadores y visitantes, anunció el jefe del Parque Nacional Huascarán. De enero a marzo se cerró Pastoruri. Ahora esta jefatura lo que ha hecho es, no cerró Pastoruri, aperturó el circuito CARPA, que se llama todo esto en completo, pero de 7 a 10 de la mañana es el horario de ingreso de las agencias. Y de 7 a 10, entonces las agencias tienen que estar saliendo a la 1 de la tarde para evitar tormentas eléctricas. Por favor, comunicar bien, de 7 a 10 el ingreso de las agencias o de los turistas que quieren subir hasta el propio glaciar y tocarlo. Luego ya no es, o sea, hay riesgo con las tormentas eléctricas. Arenas, por otro lado, se refirió al reciente comiso de minerales que fueron ilegalmente extraídos en el área que corresponde al Parque Nacional Huascarán. Entonces en la mañana nosotros nos comunicamos con la policía de Catac, comisaría de Catac, sobre que estaban saliendo unos camiones. Hemos estado trabajando con las horas, cargando el mineral a la gente en tambillos ilegalmente, y en plan de 5 y media de la tarde, la comisaría de Catac, en realidad el brigadier Cerna, nos comunica que efectivamente habían paralizado dos camiones, habían intervenido dos camiones que estaban con un mineral y que no tenían ningún documento. Entonces estos camiones han sido intervenidos en Catac. Ya a esa misma hora, en media hora, nosotros nos apersonamos, el personal del parque, nos apersonamos al sitio, evidenciamos los camiones, hicimos la denuncia respectiva, y también coordinamos con el fiscal, ya para el día siguiente, a las 8 y media de la mañana, con el fiscal estuvimos en la zona, y luego llegó la autoridad sectorial, que en este caso le corresponde por ser mineral a la DREM, la Dirección Regional de Energía y Minas. ¿Cuántos minerales aproximadamente se han incautado? 60 toneladas hemos incautado, el cual en la mañana misma han sido trasladados acá a Huaraz. ¡Gracias!